No le dices más vuelta Normador te ayuda a dormir antes Más y mejor Normador Para que no subas ahí Te echas una calabaza de cubos Pues vale Podemos hacer que son las cacas Has convertido en Me quiso de Estopé Con el que puedes perder a tu lado Con mi cuenta Lo escribe Congestión Secreción Prueba de la magia y gripe Y combate Cuatro de los sintomas Más molestos y vergüentes De la limpia y el respirado Hombre, cabe tu rápida Sución para la limpia Te cuento a ti Proposir fotos Lejoran trucos al niño Y me proporcionan tus menas Con valencia Es una libre eficaz Normodorm te ayuda a dormir Antes, más y mejor Normodorm te ayuda a dormir Antes, más y mejor